Aporta muchísimo, tú sabes la amplia experiencia que tiene MEVIR en lo que es tema de vivienda insalubre, rural, por algo vamos a estar cumpliendo este año los 55 años de creación. Nosotros hemos dicho muchas veces aquí desde el Ministerio que íbamos a atender el tema de asentamiento, no solamente con todos los programas que tiene el Ministerio, con PMB, con el PNR, el Programa Nacional de Localizaciones, con el Junto, sino que tendría que actuar el sistema público de vivienda. De ahí que estamos firmando en el día de hoy, como tú bien dices, este importante convenio con MEVIR, que es un brazo ejecutor, que hoy por hoy no estaba actuando en temas de asentamientos, y esto es lo que le habilita a través de todas esas herramientas que hemos creado a través de la Ley de Presupuestos y la Ley de Rendición de Cuentas, que le habilita, ese marco legal que le habilita a poder actuar. Nosotros no solamente va a colaborar con toda esa experiencia, sino que va a poder estar trabajando en temas de asentamiento. Nosotros de estos venimos trabajando ya hace varios meses, por eso digo, en máximo de dos meses, como dice el convenio, vamos a estar dando cuáles son los asentamientos que va a actuar MEVIR en el interior del país, y estamos trabajando justamente, para ese motivo estamos trabajando con las intendencias. ¿Cuál sería la inversión? La inversión no es dentro de los rubros de MEVIR, sino dentro de los rubros del fideicomiso que se hizo para la DINISU, o sea, son rubros del Ministerio. No hay un porcentaje porque no es solamente va a actuar, solamente MEVIR, sino van a actuar los demás brazos ejecutores, como yo te estaba mencionando. Inclusive en algunos asentamientos pueden estar actuando dos o tres de esos brazos ejecutores en forma conjunta. Eso es la novedad que hay. Nosotros entendemos que dado un punto focal, una situación concreta, un asentamiento concreto, allí aterrizar con los programas que sean necesarios, para darle una respuesta a la brevedad, mucho más rápido, más eficiente que lo que se venía haciendo hasta ahora. Estamos hablando de los 19 departamentos del país. Sí, esa es otra novedad. La idea nuestra es actuar en los 19 departamentos. El Ministerio tiene que tener una visión holística. Obviamente sabemos las realidades de cada departamento, de cada paraíso hemos estado trabajando todos estos meses previos en esa reunión con las distintas intendencias, porque nadie mejor que ellos, que son los que tienen la realidad en el lugar, para trabajar en forma conjunta y ver cuáles son realmente las preponderancias, cuáles son los principales que se tienen que actuar. Gracias a ustedes, qué amable. Gracias por acompañarnos. ¿Los asentamientos se van a regularizar o van a haber relojos? ¿Cuál es la dinámica? Justamente, como te decía recién, cada asentamiento tiene una realidad distinta. Algunos realmente hay que regularizarlos y otros por temas de contaminación, por derrumbe. Por ejemplo, hay asentamientos que están contra la barranca del río Uruguay, que está hasta peligro de vida. Ahí hay que hacer una relocalización. Por eso, en cada asentamiento hay que hacer un traje a medida, mejor dicho, para cada realidad. ¿Ustedes ya cuentan con terrenos con predios como para disponer para este plan? Nosotros tenemos algo de predios del Ministerio, pero también estamos, tú sabes que la ley de urgente consideración y la rendición de cuenta establece que los terrenos vacíos y sin uso pasarían al Ministerio o los imprescindibles también pasarían. Eso se está haciendo, hay un registro de esos padrones que se está llevando a cabo también dentro de la dirección creada, la DINISU. Por lo tanto, digo, hay terrenos y las intendencias, obviamente, una de las principales actividades que tiene la intendencia es aportarnos también el terreno. En esa forma conjunta, en ese entre todo, es que se está buscando. Ahora que mencionó este registro, ¿cuántas se llevan contabilizando con posibilidad, digamos, de ser apropiados con un fin de vivienda? No está el registro terminado, tú sabes que hay que hacerse un relevamiento que no se venía haciendo desde hace muchos años, no existía directamente, y se está haciendo ese relevamiento según los distintos incisos. No está terminado, por eso no te puedo decir un número concreto. Obviamente que hay muchos padrones que no cumplen las condiciones porque son inundables o porque, como te digo, están contaminados. Entonces, no cumplen las condiciones para hacer un relojo ahí. Por eso hay que estudiar caso a caso. ¿Cuándo finalizarían con esa etapa para ya disponer de eso? Es que no hay una finalización, yo creo que esto es ir caminando y andando. A medida que se van habilitándose, a medida que tenemos los asentamientos, ya vamos actuando y se sigue trabajando. Esto es de larga trayectoria, caminando juntos. Un tal consulto, los promotores de vivienda habían adquirido objeciones a el tope del metro cuadrado de las construcciones que estaba planificando el Ministerio con el nuevo plan. ¿Se puede llegar a rever eso? Bueno, el programa Entre Todos, el fideicomiso del Entre Todos, que ya está aprobado por el decreto del señor Presidente, hay un gran entusiasmo. Obviamente hubo un cambio. Ahora no es solamente la participación público-privada, sino nosotros vamos a estar dando un SIGA, un SIGA Entre Todos, que es un SIGA a medida para este programa del Entre Todos, construyendo obras, construyendo tu sueño, que estamos justamente hablando con todos los promotores para tratar nuevamente de que estén entusiasmados y participar. Nosotros entendemos que esto va a ser bien importante para esa clase, clase media, media trabajadora, que hoy día está pagando un alquiler, pero es casi imposible ese ahorro previo para poder hacer la compra. Por eso queremos potenciar aquí uno de los programas que hay en el Ministerio, que es el alquiler con opción a compra. Pienso que es tan importante este tema que se puede llegar, vamos a llegar, sin lugar a duda, a un buen puerto por las dos partes que nos interesan, tanto los promotores privados como el Ministerio. Así que descarto que va a llegar una solución.